Gracias por tu presencia en cada instante De mi vida, porque a tu lado el llanto y la sonrisa La realidad, los sueños y las fantasías Me has hecho tú vivir Gracias a ti por serme fiel y por jamás darme la espalda A fin de cuentas tú eras siempre quien me apoyaba Y en tu cariño donde yo siempre me refugiaba Gracias a ti por estar conmigo siempre Gracias a ti, mi fiel amigo, mi compañero de noches bellas Tú que me has hecho sentir tan alta como una estrella Y de ese cielo no me dejas de caer nunca Gracias a ti, que has compartido mis sufrimientos Y mis tristezas Mis soledades, mis desenganos Y mis quimeras Gracias por eso también A ti, que has estado a mi lado siempre Gracias a ti, público hermoso, maravilloso Que me animado, que me ha brindado todo el cariño Todo el aplauso Yo sin ustedes, como podría vivir Gracias por ese amor que he recibido por tantos años Donde he aprendido a conocerlos y adorarlos Porque no olviden que yo los amo también Gracias Gracias